Hola, muy buenos días a todos desde el Mercado Centenario, Colonia Martinica. Venimos a conversar con las famosas estelas, las únicas del barrio. Poniendo chulas con las estelas, ¿verdad? Oiga, ¿ustedes de cuándo venden estas monadas? Desde hace 15 años. Uy, Estela número 2, a ver que nos diga toda la variedad. Pues mira, de este lado tenemos un extenso surtido. Por un lado tenemos moños, del otro lado tenemos las cornetas, las diademas. No pueden faltar las guitarritas, las guías. ¿Y ustedes hacen todo o lo compran? No, no lo compramos hecho. ¿Tábalo usted también? No, somos hijos de... Muy importante, hay que decir que todo con sana distancia, ¿verdad? Con el gel antibacterial, aquí tomamos la temperatura, siguiendo todas las medidas de seguridad pertinentes para lo que estamos viviendo en este momento, sin perder la alegría y el entusiasmo. Exactamente, que les compren cosas, pero que festejen nada más los novios, esposos, amantes, pero chiquitos. En casita. En casa, todo cuando están a distancia. No salgan de casa. Exacto, ¿y los precios accesibles o qué onda? Bien barato, bien accesibles los precios. Ay, señor Estela, ¿usted baila? Báileme ahí un poquito mientras despedimos y nos quedamos aquí tantito por el momento. ¿Qué es donde voy? Nos despedimos y continuamos con más. Y si no consiguió lo que buscaba con las estelas, la señora Rosario también tiene lo suyo. Aquí tenemos de todo, tenemos prendedores, tenemos vestiditos, todo lo que necesiten para la festividad. Con esos prendedores se va a prender un buen usted. Ahorita nos vemos, vamos a comer algo. Ándale lo que ustedes gusten. Ahorita volvemos, señora Rosario, porque por aquí nos vamos así derechito donde huele a pozón. Exactamente, a ver, ¿qué se come en estas fiestas? Tú que lo sabes todo. Yo no solamente he aprendido mucho, mira que tengo mi propio puesto, Cocina de Ana. ¿Cómo estás, César? Qué buena idea, jefa. ¿Cómo estás? Esta te dicen, jefa. A ver, ¿qué variedad tienen ustedes de comida? Mira, tenemos pambazos, pata picada, tostaditas, pancita, pozole, comida corrida. Tienes de todo, a ver si te crees la muy gallito, prepáranos el pozole. ¿Qué le hace falta a ese pozole? Mira, lleva de todo, lleva un poquito de repollito. Ya la regaste, no se empieza con la lechuga, ¿va? No, no se empieza así con la lechuga, ya ves. De cebollita morada. Ahora, le echó cebolla antes. No, ya ves que el patrón nada más manda. Llevo un poquito de rábano. Órale, ándale. Pero es que este es el pozole a la Ana. Ay, bueno, más o menos le atinó ahí, ¿no? Y el sabor es lo que importa. Sí, señor. Delicioso. El mejor sazón de este mercado, la Cocina de Ana. Gracias, César, por todas las atenciones. Y a todos aquí en el Mercadito Centenario, por todo el cariño, sale el sol. Yo me lo llevo, ¿eh? Ay, la cuchara. Aquí, aquí.